Bueno, una alegría grande, una institución que es el equipo de la costa, es el equipo representativo de un pueblo, de una afición grande, en fin, acarrea también una responsabilidad para asumir el reto de conseguir el título que hace falta en la ciudad, en el departamento y en toda la costa que Juniorov esté levantando la copa en este primer semestre. Esto es fútbol de alegría, imagínense, si vamos, el trabajo, que asuman el trabajo los muchachos con esa alegría, con ese entusiasmo. No es fácil trabajar la parte física acá, la temperatura, pues todos ya me conocen, todos conocen que colocándole la alegría pertinente en su momento, vamos a buscar el máximo del jugador, el rendimiento, siempre estimulando a que cada uno de ellos tiene la responsabilidad, y asumiendo la responsabilidad de cada uno, así le sacamos lo otro. Entonces, ahí vamos, trabajando en esa línea. ¿Usted tiene un listado de frases o eso en la cabeza del sal? Eso está constante, eso está constante, 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 no, mucha, 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 ellos conocen porque conocemos en los inicios de ellos, entonces conocemos del barrio donde vienen, los amigos más cercanos, como le dicen en el barrio, en fin. ¿A los estudiantes? Sí, claro, eso es llevar el, así como ustedes investigan de uno, uno tiene que conocer, ya sabemos que el paraguas que les gusta, entonces desde entrada eso les llena a ellos de ego y es lo que necesitamos. ¿Ese de juguito de mango, qué significa eso? Sí, claro, ellos saben, el mango es una fruta tropical de acá que les gusta mucho, entonces a ellos les gusta que el trabajo sea como el jugo, sabroso, delicioso, que cuando venga el jugo de baracuyá, el agrio, también tengan que asumir también que viene lo fuerte. Ya tengo 46 años, es fácil correr al ritmo de ellos, entonces se mantiene uno con los trabajos cortos, de igual, siempre llego a los equipos y me colocan, a Tolosa lo tuve en el Boca Juniors cuando inició, imagínense, ¿qué le gusta a Tolosa? Esa, esa bocadería que esté cerca, a Johnny Ramírez lo tuve en Chico, joda y joda, entonces, es igual, o sea, bajo el término del respeto, pero siempre vamos buscando lo mejor de cada uno. ¿Le hace unas francesitas aquí para que quede grabado? No, déjamelo quieto, es que son muchas, son muchas de comer, no, igual, igual, el que jale más tiene que llegar primero, la concha de la hermana, la concha de la lora, ellos tienen que saber que están buscando un trabajo específico, entonces todo eso va ligado al momento específico de cada trabajo y de cada jugador. ¿Y la tiro de una? ¿Con palmesano hay que andar sano? No, igual, igual, el apellido se confunde con la marca del queso, entonces algunos me joden por eso, hey, no me dicen palmesano, palmesano, yo digo, ah, bueno, vamos para la leche y hacemos el queso, rapidito. Salga, pues, 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 hey, pues, dale, hey, eso es, dale, más rápido, eso es, dale, dale, hasta el último, va, eso es, dale, 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 el otro noventa y tres ya damos, va, eso es, dale, va, muy bien, vamos, vamos, va, taqui, 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 eso es, dale, 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 ya está. Perfume de campeón, Jory, perfume de campeón, huele a las colonias de campeón, papi. Perfume de campeón, Jory.